Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús En este pasaje hay tres momentos y vamos a hablar de cada uno de ellos y a unirlos Buscarles una unión porque la tienen Lo primero es el encuentro de Jesús con una higuera que no le da frutos y Él la maldice y la higuera se seca El segundo evento, segundo momento es en el Templo de Jerusalén Cuando Jesús se encuentra que allá eso está lleno de vendedores y exige respeto en la casa de Dios Y el tercer momento una invitación grande a la oración con un gran poder Pidan y lo que ustedes pidan mi Padre del Cielo se los va a conceder A ver, lo primero Cada uno de nosotros está en este mundo para dar fruto, así de sencillo Para servir para algo Puede ser un sentido demasiado utilitarista Hombre, no, no es utilitarismo Es la realidad Ninguno de nosotros quiere zánganos, ninguno de nosotros quiere vagos Ni quiere serlo, ninguno de nosotros quiere ser ni un zángano, ni un vago, ni una sanguijuela Aprovechándose de los demás No, todos nosotros queremos es servir, hacer algo Esa higuera no estaba produciendo nada Y por eso Jesús le dice, hombre, que se seque Arránquenla, quémenla Si no sirve, ¿para qué va a gastar ahí terreno de balde? Oiga, duro que se diga eso de nosotros, ¿no? Bárbaro que ustedes, mamás o papás, le dijeran eso a sus hijos Oiga, usted aquí no sirve para nada Usted ni siquiera, hombre, ni siquiera respire Porque es que no sirve para nada de verdad Y hay personas así Bueno, quedan muy pocas, ¿no? De pronto en su casa quedan muy pocas Uno que otro Pero de verdad eso se ve Pensemos en esto ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión en el mundo? Las personas hablan ahora de proyecto de vida Hasta pagan un psicólogo Pagan miles de pesos Para que una persona les diga Su proyecto de vida Hombre, somos ya grandecitos Mire cada uno Bueno, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? Y sabiendo qué es lo que quiero en la vida Voy a empezar a trabajar por eso Eso es proyecto de vida Pero de verdad Aprendamos a servir para algo Todos nosotros Aquí Ese alguien se transforma en algo Segundo momento La casa de Dios ¿Para qué es una casa de Dios? Y Jesús lo expresa Es una casa de oración Mi casa es casa de oración O sea, ¿para qué es? ¿Cuál es su uso? Su utilidad Su función Para hacer oración Entonces, oremos en la casa de oración Pero hemos convertido la casa de oración En una cueva de bandidos Expresiones duras La primera, una expresión muy dura Secar a esa higuera Que no da fruto La segunda, una expresión durísima Convirtieron mi casa En una cueva de bandidos Sí ¿Saben qué? Antes hablábamos nosotros del templo Hoy día A raíz de esta pandemia El hogar Su hogar Se convirtió también en una casa de oración Claro Porque allá en su hogar Es donde celebramos la misa Todos los sacerdotes De este país Y del mundo entero Estamos llegando a sus hogares Y celebrar la misa Allí con usted En la mesa de comedor En la sala De pronto en la cocina La alcoba Donde usted ponga su celular Su computador Su tableta Allí se convierte ese sitio En una casa de oración Su hogar Entonces viene la pregunta ¿Es de verdad su hogar una casa de oración? ¿O en qué la ha convertido usted? ¿En qué la hemos convertido nosotros? Sería tremendo, ¿no? Sería tremendo allí Que nosotros Estuviéramos discutiendo Blasfemando Insultándonos En el mismo sitio Donde vamos a celebrar la misa Porque usted allí en ese sitio Va a poner un Pone Un mantelito blanco Pone los velones Pone un crucifijo Y ahí usted celebra la misa Con nosotros Nosotros con usted Mi casa es casa de oración O mi casa se convirtió ¿En qué? Lo primero la expresión dura Lo segundo también Pero viene el tercer momento Que es la esperanza Como diciéndonos Jesús Tranquilo Eso que estoy diciendo Es verdad Usted a veces no da fruto Y usted a veces Ha convertido su espacio En una cueva de bandidos Pero Pero Yo le tengo la solución ¿Por qué no nos sentamos juntos Y oramos? Señor ¿Y por qué tenemos que orar? Porque la oración es poderosa Saben que Nosotros nos hemos olvidado Mucho de esto De esa oración en familia Bueno Yo dije ahora A raíz de la pandemia Estamos celebrando La misa en casa Pero Estamos haciendo Oración en familia Cuando apagamos el computador Cuando ya el padre se va Sale la señal Seguimos nosotros En un contexto de oración En un ambiente de oración Miren La oración es fuerte La oración es poderosa Únanse Unámonos Todo lo que pidan al padre Mi nombre Él se los va a concedernos Dice Jesús Hagámoslo de verdad Antes de iniciar una actividad Puede ser en la mañana Antes de que los hijos Se pongan en la tarea Del estudio De nosotros ir al trabajo Podemos nosotros decir Oiga Oremos Antes de tomar Alguna decisión Grande en la vida Un cambio de empleo El matrimonio El noviazgo O de pronto Decidir una ruptura Empezar una vida nueva En algo determinado Oremos Ese gesto Tan hermoso Familiar Muy familiar Ahora De darnos las manos Para orar Es un gesto hermoso De verdad Y es un gesto Que significa esto Que estamos diciendo El poder de la oración Si usted Con su esposo Con su esposa Con sus hijos Se toman de la mano Y ponen En las manos De Dios Eso que tienen En su mente El proyecto de vida Eso que tienen En su mente De bendecir su hogar Y eso que tienen En su mente De echar para adelante En unión con Dios Eso se va a hacer realidad Señor Aquí estamos nosotros Aquí está esta familia O que tal en la empresa De pronto puede ser En la empresa Vengan Compañeros de trabajo Hagamos aquí Un pequeño círculo Bueno Como no podemos Tener mucho Mucho contacto físico Entonces vamos A cerrar los ojos Y unámonos En esta oración Pero creámosle a esto Somos cristianos Que rico Que se nos identifique Como hombres Y mujeres de oración Esa expresión De si Dios quiere Queriendo Dios Es una expresión De voy a orar Para que esto Se pueda hacer realidad En las manos de Dios Porque no Vamos a hacer tal cosa Si Dios quiere A veces decimos Si Dios quiere Pero como dejándolo A la suerte Como echando unos dados Vamos a ver Que pasa Si si o si no Pero no estamos Convencidos Que Dios está ahí Que tal si decimos Nosotros Esto lo ponemos En las manos De Dios Y se va a hacer realidad Si porque Dios Porque Dios nos ama Porque Dios es grande Porque Dios cuida De nosotros Porque somos Sus hijos Por eso Entonces no se trata De lanzarlo a la suerte Con un Si Dios quiere Como por dejar Como por dejar No Es esto Que está diciendo Jesús acá Miren Estamos llamados A hacer grandes cosas Podemos hacerlo Estamos llamados Para que nuestro entorno Se vuelva santo Nuestro entorno Donde estemos nosotros Allí está la presencia De Dios Y para cumplir Lo primero Y lo segundo Tenemos el poder De Dios Con nosotros Que es el poder De la oración Vamos a dejar allí Mis amigos Y mis amigas De verdad Diciéndole a ese buen Dios Que todo lo ponemos En sus manos Porque sabemos Que Él Tú Dios Siempre quieres Lo mejor para nosotros Y lo mejor es esto Estar contigo Y estar con las personas Que amo Dios nunca Nos va a dejar A nosotros Solos Nunca Nos abandona Que el Señor Los bendiga a ustedes Que el Señor Bendiga a sus familias Que el Señor Bendiga a nuestra patria Colombia Que el Señor Bendiga a estos Hombres y mujeres Que le sirven A nuestra patria En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Felicidades para todos Reflexión del Evangelio El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo